Sonic Anti-Daltónicos es un juego raro. No voy a dejar de lado de que es un juego bueno, porque posta el juego está piola, pero hay muchas cosas que son molestas, y ya algunas son hasta castrantes. Como cosas buenas tenés por lo general lo típico, la música está buena, el gameplay también, de hecho se agradece que puedas ir rápido incluso sin boost, a diferencia de Generations, donde era ir con boost o ibas recontra lento, también tenés el doble salto que está 8300 veces mejor que el de Forces, me atrevo a decir que la batalla contra los jefes varía más que en un leash, y lo que implementaron en este juego, los wisp, que algunos están buenos. El juego está enfocado más al plataformeo que a la velocidad, diferenciando lo del juego anterior que era velocidad con plataformeo. Algunos niveles también están buenos, tienen la duración que deberían tener, y se disfrutan. Sobre todo porque son muy rejugables, debido a que al avanzar en el jueguito vas desbloqueando nuevos wisp, y con esto podés volver a los niveles anteriores y encontrar cosas como los Red Rings, que son los conexionables del jueguito. Hasta acá todo bien, todo correcto, pero entonces, ¿qué es lo malo? Hay 7 mundos con un total de 36 niveles, de los cuales en cada mundo, el primer y segundo nivel son los más disfrutables. Los demás, por lo general, no son regulares, y algunos ya muy feos. En estos dos últimos que mencioné, se nota que el diseño de nivel fue muy flojo. Hay niveles que incluso se repiten, son la misma cagada en diferentes mundos. Un gran ejemplo de esto son los niveles donde tenés que rebotar 831 mil millones de veces en el trampolín hasta pasar el nivel. Al que diseñó esto, en serio espero que los hijos le hayan salido fan de BTS. Esto es una poronga en todos los sentidos, y encima es obligatorio. Por un momento te adelantás y te hace creer que ya terminó, pero no. Nos revimos trampolín de mierda, anda la concha de tu madre. ¿Se acuerdan que dije que algunos wisp estaban buenos? Eso es porque la gran mayoría son la pija. Como buenos tenés al que te carga el bus, el láser que siempre termina en un espectáculo visual bonito, el taladro que aunque no me guste la música está bueno para encontrar otros lugares, y el cohete que te manda a jugar al Fortnite. El resto son horribles, son lentos, son aburridos, son la caca. Y para el final menciono la historia, que parece que cambiaron completamente la actitud de Sonic. La trama es simple, Eggman crea un parque de diversiones con fines malévolos, y Sonic lo va a parar. Esto no suena a un problema porque Sonic no necesita ser serio, nunca lo necesitó, tenía sus momentos, pero quedaba ahí, quedaba bonito. Pero en este juego se fueron al carajo con lo que sería comedia, entre comillas, para hacerlo directamente estúpido. La diferencia entre el juego anterior y este, es como si estuvieras viendo Ben 10, y alguien viene y te cambia y te pone Peppa Pig. Y antes de terminar, quería decir dos cosas. Una es un saludo a Manu, que me lo pidió por Discord. Y la segunda es la conclusión final de Sonic Colors. Ok, entonces, básicamente, la versión de DS está mejor. Pero más importante... ¡PORTÉ EN SONIC UN LILLA STEAM LA PUTA QUE LOS PARI- ¡Gracias por ver el video!